¿Cómo explicarte que yo te extraño todavía? Aún tengo ganas de tocarte ¿Cuántas cosas no te haría? Yeah, viendo tus fotografías He tenido mil fantasías Chocando tu piel con la mía Momentos que no se olvidan Esta no es hora de llamar, pero contestaste Yeah, sé que no vas a colgar Porque te gusta escucharme Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Yeah De tu cuerpo yo quiero ser el bien Dale duro al gym pa' que no te fatigues De niña buena, baby, no te la tire Conmigo eres mala y por eso me activé A tu mami le sacaste ese talento Pele y haciendo perros, rompamos el apartamento Si contigo no tengo arrepentimiento Si contigo peco no tengo arrepentimiento Me gusta porque está pa' mi Bien mojante El cuerpo yo te seguí Y ando encoñadito por ti Estoy arrebatado por el black y por la weed Ponte algo sexy solamente para mí Baja que ya llego por ahí Esta no es hora de llamar Pero contestaste Yeah Sé que no vas a colgar Porque te gusta escucharme Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Solo con un beso Terminamos en sexo Solo quiero contigo Comencemos el proceso Comencemos el proceso, ma Te llamo y me respondes a la hora que enseña Y aunque me lo niegas Sé que me decía Es hora de llamar Pero contestaste Yeah Y eso quiere decir Que no se ha costado mil No quiero juego infantil Pero siempre puesta pa' Netflix En chill Solo avísame si quieres repetir Le caigo con el refill Sé que no te vas a arrepentir Quiero de tu movimiento reptil No te voy a mentir Mami, esta bella que era el skill Chambea como fusil Tama su traversatil Dime cuándo te vayas a ver Esa me suele llamar Pero contestaste Yeah Sé que no vas a colgar Porque te gusta escucharme Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Seré el mejor amigo De tu cuerpo y tus amigos Esa me inspeñe Que quieres conmigo Lo que quiero Lo que quiero mataron Pero contrariar Esas me dores Quiero quieres contigo E tu cuerpo Y aquí Yo sé que quiero contigo